... Buenas tardes, mi nombre es Gary Roblero, estudiante de octavo semestre de la Universidad de Montemorelos. Fue el octubre de 2017 cuando viví realmente lo que era la situación tras un sismo. En Ixtaltepec y Juchitán, Oaxaca, tuve la oportunidad de visitarlo tras el sismo que hubo en el 7 y 19 de septiembre. La situación en la que se vive es terrible. Descubrí que el miedo puede hasta respirarse y descubrí que la destrucción es algo a lo que el ser humano tiene que temerle, pero que también genera la oportunidad de empezar de nuevo y genera la oportunidad de comenzar a hacer las cosas mejor. El tema al que me estoy enfocando desde ese momento es saber acerca de los sistemas constructivos que se utilizan tras un sismo, evidentemente en las zonas con alta sismicidad en nuestro país. Las estadísticas, según el Sistema Sismológico Nacional, dicen que diariamente hay cuatro sismos a escala mayor de 3.5. El 80% de los sismos se puede notar en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En esta pequeña gráfica podemos notar los puntos de los seis sismos más devastadores que ha sufrido nuestro país y en algunos estados a los cuales ha atacado. Lo que hay que tener mayor importancia, hay que poner mucho ojo, es el hecho de que el sistema sismológico ha detectado un importante crecimiento en los sismos reportados en los últimos años. Es decir, en el 2000 solo se reportaron 531 sismos, hablando de sismos mayores a una escala de 4. y en el 2017 se han registrado 4.165 sismos. Tras el sismo de septiembre, 41% de los establecimientos económicos del país fueron afectados. De esos establecimientos, el 90% no recibió apoyo. Hubieron 471 fallecidos y 180.731 casas fueron dañadas. El 28% fue un daño parcial. Ese es más de 50.000 casas. Es por ello que yo me pregunto si hay algún sistema constructivo permanente que puede ser de mayor beneficio para las personas que habitan en este lugar. El objetivo de toda esta investigación es analizar y darnos cuenta de que realmente hay un problema. Es decir, no es la primera vez que México es atacado por un sismo. Algunas fechas, 1985, en el 2000, 2012, fueron atacados. Y aún así, ahora en el 2017 se ve cómo un sismo puede afectar de gran manera a la población. Entonces, podemos dar a entender que estas soluciones constructivas que se han tenido hasta el día de hoy tienen aún una oportunidad para ser mejor, para poder hacer un estudio mayor y poder dar unos beneficios más específicos a todas las personas que viven en esta zona. Vamos a hacer un estudio de los sistemas constructivos más utilizados en la zona y hemos investigado acerca de unos criterios que se tienen que tomar específicamente al momento de realizar un hogar, de optar por un sistema constructivo. Ellos son la financiación, la resistencia, el confort, la ecología, el tiempo de construcción y también la adaptabilidad. Decidimos estudiar algunos países que igual están en una zona de alta sismicidad, porque es importante nosotros poder aprender de alguna de las formas que ellos actúan o responden ante un sismo. Hablando generalmente, yo descubrí que ellos tienen una gran observación en el área de la normativa. Hablando, por ejemplo, de Chile específicamente, es un lugar donde se han registrado los sismos más catastróficos, pero el hecho de apegarse a la normativa ha dado como resultado que sea uno de los lugares con menos destrucción tras un sismo. ¿Cuál es la actualidad en México? La verdad es que México ya tiene una normativa, México pareciera estar preparado para un sismo. Se tiene esta estrategia de respuesta que es el plan sismo. El plan sismo en el área que nosotros estamos investigando, que es acerca de la vivienda permanente, no habla específicamente de ello, habla solo de la respuesta de los 15 días después del sismo. Habla de algún refugio emergente, pero no habla de qué se hace para las personas para poder comenzar a reconstruir. También en cada estado se tiene un reglamento de construcción y seguridad. El ingeniero Eduardo Reynoso hizo una investigación ahora en el 2017, en el que estudió 150 edificios, construcciones, que fueron realizados después del 2004. En el 2004 hubo una reforma de construcción en la que se supone que todos tenían que apegarse a ciertas normas. Lo que resultó de esta investigación es que la mayoría de los constructores no se apegaron a la normativa y muchos de estos edificios ni siquiera tenían los planos básicos para poder tener respaldo. Y una de las razones que hubo tanta destrucción en estos sismos es porque no nos hemos apegado a esas normativas. En septiembre se hizo un plan de acción para la reconstrucción de las casas. En general, el Fondo de Desastres Naturales dio a cada persona que tuvo una pérdida total de sus hogares 120 mil pesos. El ingeniero Marco Tulio Mendoza, que es parte del Centro de Investigación de la UNAM, afirmó que ese dinero solo cubría por el 30% de la construcción de una casa de interés social utilizando un sistema constructivo tradicional. Ahora, ¿qué sistemas se utilizan en México? La oportunidad que tuve de ir a Oaxaca me dio la oportunidad de poder observar qué sistemas son los más utilizados. El primero del que quiero hablarles es el sistema constructivo tradicional que se utiliza en gran parte de México. Nada más que específicamente en Juchitán y Ixaltepec, después del sismo se ha reforzado tres veces la cimentación. Se ha utilizado una loza llena de 10 centímetros. Todos estos sistemas tienen ventajas y desventajas. Obviamente, alguna de las desventajas que tenemos en este sistema es que es un costo elevado, hay una lentitud en el proceso y hay un consumo excesivo de los materiales. Por otro lado, quiero hablarles de este sistema que es la mampostería artesanal con adobe. Este sistema es importante porque de lo que pude observar es lo más utilizado en el estado de Oaxaca. Consiste en una cimentación ciclopia corrida, hay muros de ladrillos de adobe, cubierta de tejas de barro precocido y el sistema de vigas comúnmente es de madera. Algunas de las ventajas que este sistema ofrece es que es de un costo no tan elevado. Podría decirse que es ecológico igual, aparte que tiene un buen confort térmico. Algunas de las desventajas es que no se puede hacer una construcción vertical en varios de los casos y igualmente el espesor de los muros es de 50 centímetros, lo cual dificulta la adaptabilidad en algunos de los casos. Y por último les voy a hablar del bajareque. El bajareque es utilizado en algunas zonas, es utilizado en algunos otros países y es considerado un sistema sismoresistente. Y tras el sismo, muchas de las firmas han considerado que es una buena propuesta para construcción. Algunas de las ventajas es el microclima agradable que se tiene, que es ecológico, pero también contiene algunas desventajas como son las filtraciones de agua y la posibilidad de albergar algún tipo de hongos. Vamos a ver el análisis de resultados para terminar. Se hizo esta gráfica del 1 al 10, siendo el 10 el puntaje más alto, con los seis específicos criterios que habíamos utilizado. Tras hacer este análisis e investigaciones, descubrimos que el bajareque es el sistema que tiene un puntaje más elevado, que igualmente tiene algunas desventajas, pero que hablando al menos en ecología, en costo de construcción, hablando acerca del confort que se genera, la oportunidad de diseño que da, es uno de los sistemas constructivos que genera un puntaje mayor. La pregunta que queda al final de esta investigación, que va a continuar, es de qué manera nosotros podemos utilizar este sistema constructivo para aminorar esas desventajas y si realmente el bajareque es el sistema constructivo que nos va a ayudar a poder ver aquella belleza en la destrucción. Muchas gracias.